Para robar corazones y suspiros no existe nadie como Janet García, mejor conocida como la chica del clima, y es que consintió a sus fans con una sensual fotografía en colorida tanga. En la instantánea compartida en su perfil de Instagram, se puede apreciar la retaguardia de la guapa mujer en la que viste una diminuta prenda para una sesión del fotógrafo Diego Lanis. La foto continúa acumulando miles de likes, ya que en esta plataforma digital, Janet cuenta con 7 millones de seguidores. Los fans de García se hicieron presentes con alabanzas e insinuaciones como, La voy a arrestar por alterar la paz en mi pantalón. Sonado en redes, Ingrid Coronado casi muestra de más la conductora se ha mostrado tranquila, pese a que hace unas semanas concluyó la relación con su novio. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!